Miguel Vargas, según reportes, Tampa Bay y Milwaukee han mostrado interés en buscar un caje Un trade por el antesalista segunda base cubano Yo quisiera hacer una reflexión sobre este tema No entiendo por qué la organización de los Dodgers de Los Ángeles Están teniendo tan poca paciencia con Miguel Vargas No tuvo quizás, quizás no, no tuvo el mejor rendimiento ofensivo en la temporada Incluso estaba bateando 195 creo Pero es un rookie, es un novato Él ha cubierto toda la pirámide de los Dodgers Desde la Liga Rookie, AA, AAA O sea, él ha pasado por todos los escalones en las menores Donde tuvo un rendimiento brutal No sé por qué los Dodgers no están teniendo paciencia con él A mitad de temporada lo mandaron de nuevo a los menores Algo que yo no comparto Porque si ya tú estás en el nivel de grandes ligas Lo más lógico es que tengas una oportunidad De jugar la temporada completa Y tenerle otro chance más Y los Dodgers no han tenido paciencia con el cubano No entiendo por qué Es un pelotero con mucho talento Con un físico impresionante Con paciencia en el plato Es discriminador de lanzamiento Algo que adolecen la mayoría de los peloteros cubanos Él no Él tiene un buen OVP Un buen OPS Porque es un pelotero que Repito, tiene mucha paciencia a la hora de batear No le tira a cualquier bola Siempre Elige el mejor lanzamiento posible Para conectar Si los Dodgers van a estar en esa línea De no tener paciencia con él Y darle ese trato Entonces creo que Lo mejor sería Que él abandonara la organización de Los Ángeles Y se moviera A otra organización Entre estas dos Me gustaría más que estuviera en Tampa ¿Por qué? Porque Tampa tiene El calor cubano En el equipo de los Rays Están Yandy Díaz Está Randy Arosadrena O sea que Hay otros cubanos que lo pueden ayudar Es una ciudad Que lo va a coger mejor En mi boca Es una ciudad fría Con otro ambiente Otra cultura Otra idiosincrasia No sé como le fuera Ahí la Miguel Vargas Ahí Pero bueno Si yo pudiera darle un consejo Le aconsejaría que se moviera a Tampa Y que dejara a los Dodgers de Los Ángeles Porque Los Dodgers creo que No se han portado bien con él Sinceramente No han tenido Ningún tipo de paciencia con el cubano No hay No hay Adiós Toda la Crystal Los Ángeles Toda la tôi No he Anfe